Dedicado a todos aquellos que tienen sueños, a todos aquellos que tienen metas, objetivos. Sí, la vida es demasiado corta para aquellos que tenemos grandes planes, ¿sabes? ¡A por ello! Calculé cada jugada bajo efectos del insomnio, observé, comprendí y mejoré cada detalle. Motivos no faltaron para enfrentarme al folio, pise bien fuerte y jugué sin el descarte. Rompí las reglas tocando teclas prohibidas, el unísono sonó solo la voz de mis heridas. Elogí a quien me atacó, pero eso ya se acabó, lo que pasó pasó y pasó porque lo hice yo. Cada sueño soñado cerré el color de mi bandera, atado el dedo corazón para aquellos que me entorpezcan. Sabes que en las calles susurran todas mi nombre, puedo para mi medalla pues no nací para el cobre. Aspiro a ser tan grande que aspiro a ser como yo, no pararé hasta convertir en un sicada, no. Con mi casa llamaremos a aquellos que se interpongan entre mi destino y yo, así que mejor corran. No busco amistades basadas en interés, solo confío en los que están día tras día y besame. No me sorprende tanta gente parada diciendo que quiero, si yo quiero algo joder, voy a por ello. Si tengo un sueño yo voy a por ello, si quiero algo yo voy a por ello, cueste lo que cueste yo voy a por ello. Cada uno que me critica cuento nueve de mi bando, hay estrellas en la sierra y me arropo bajo su manto. De la base que suena produjo yo cada compás, es amor, es adicción, mi relación con el rap. Seré como tu pacto, seré el nuevo que hició, seré como todo buta que han reunido en uno solo. Odié al amor porque el amor me dio primero, pero le perdoné y me ofreció el mundo entero. Mi estilo es racio como el cielo en una guerra nuclear. Nuclear, no me vais a parar, capté el mensaje, el rojo es que te detengas, que frenes, que pares, que te calles. Calla y escucha o mejor mira y aprende, nadie visita tu MySpace y no me sorprende. Gente que busca lo mejor de esta nación, se mete siempre en jpelirrojo.com. Dime quien me hace sombra, donde no hay nivel chico, a mi me sobra. A veces me lanzo con algo y no consigo lograrlo, pero cada vez que fallo, vuelvo a intentarlo. Si tengo un sueño yo voy a por ello, si quiero algo yo voy a por ello, mueste lo que cueste yo. Voy a por ello, voy a por ello yo voy a por ello, si tengo un sueño yo voy a por ello, si quiero algo yo voy a por ello, mueste lo que cueste yo voy a por ello, voy a por ello yo voy a por ello. Hablar siempre fue fácil, difícil fue actuar, me quedé lo primero por no dejar de soñar. Tres personas me dijeron que tendría que estallar, estáis locos si es que no veis lo que acabéis de lograr. No ser esclavo de aquello que tú me digas, acostumbrado a caídas, fui curando mis heridas, ahora sé que grandes metas suelen implicar dolor, y que este se camufla a menudo bajo el amor. Yo mi único aliado para andar por el infierno, mi amigos, mi familia y nada es eterno, pero ahora sé que si quiero puedo hacerlo, por eso saco pecho, a mi cabeza, ya por ello. El tiempo es oro y eso en todos sus sentidos, y es que nadie te devolverá los minutos perdidos, voy a conseguirlo y no es solo una sensación, es que me callo y escucho cuando habla mi corazón. De cien disparos, alguno dará diana, soy un guerrero del hoy por el día de mañana, llegará el día en que me enfrente a mi destino, pero yo no le temo, porque voy a conseguirlo. Si tengo un sueño yo voy a por ello, si quiero algo yo voy a por ello, cueste lo que cueste yo voy a por ello, voy a por ello, voy a por ello.